Del 17 al 19 de junio se llevará a cabo la cuarta fecha del Campeonato Mexicano de Fútgolf en Bahía de Banderas. Este deporte es una mezcla del golf y del fútbol. Este es el segundo torneo con mayor relevancia gracias a los puntos repartidos por la Federación Mexicana de Fútgolf, el cual brindará 250 en el ranking nacional. Su objetivo es sumar unidades para el Mundial el próximo año en Orlando, Florida. El evento se realizará en los campos de un club de golf de bucerías. La entrada será libre y se invita a disfrutar y conocer más de este deporte en dicho evento. Serán más de 80 jugadores provenientes de distintas partes de México, como Cancún, Guadalajara, Colima, entre otros, lo que generará una derrama económica para la región, ya que los participantes mayormente vienen acompañados. Serán diversas las categorías en las que los jugadores participarán, damas, senior, caballeros, entre otras. En cuanto al tema del turismo deportivo, René Madero, director de la región de Occidente de la Federación Mexicana de Fútgolf y uno de los organizadores, menciona que con este tipo de eventos se abora un poco a la promoción del destino y sobre todo son varios los factores que son atractivos para los participantes. Creo que el turismo deportivo y más en Vallarta, siendo un destino de los más importantes en México, abonar un poquito a la promoción y desarrollo del destino con este tipo de eventos. Estos eventos ya, si mal no recuerdo, es el quinto torneo que organizamos y se ha posicionado Vallarta como uno de los mejores torneos. Mejor organizados, da muchos puntos, tenemos buenos campos, llegó el punto donde teníamos tres campos en la región. Entonces es un atractivo para todos los jugadores que volvieran a ver nuestro destino. Además, la competencia será transmitida por algunas cadenas de televisión en México, con la finalidad de más difusión en nuestro país del fútbol. Será un evento para disfrutar con toda la familia. El próximo domingo, los juegos de las rondas finales comienzan desde las 10 de la mañana. Invitarlos a que nos acompañen el domingo, que es la final. Es un evento muy bonito, que es familiar, es para todos, desde niños, mujeres, adultos, que nos acompañen y vean de qué se trata este deporte. Con imágenes de Javier Pérez, para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.